Estamos en el rincón de Capis con el Google FoodSpring. Hola, yoyes. Estamos en el rincón de Capis con... Soy Cases, que es el jefe de cocina creativa de este restaurante, que nos va a explicar un poco en qué consiste en una propuesta nueva que van a hacer en el fin de semana, que es el Gourmet Street Food. Y nos va a contar en qué consiste. Bueno, pues esto consiste justamente en la carta que vamos viendo varios cartas nuevas. Por ejemplo, el Pan Bao, un carto que ya estamos muy conocido aquí todavía, que es el estúpido por el lío que hay hace mucho en las calles de Gourmet. Y bueno, esto junto con los tacos, que son más conocidos y otros platos. Los tacos tardan bastante y se terminó hace una semana, un fin de semana, de hacerlos todos. Hay muchos más, hay hamburguesas, hay las tomaturas, hay carritos, hay otros muertos de huella y gobe. Y son todos los platos. Hay una salsa así, también lufa, algo de gamba, tener todas las actividades hamburguesas y los típicos. Los que hemos estado ya probando, pues bueno, los tacos de costillar, el pan bao vegano, el delito español, la verdad que nos ha gustado bastante. Los precios son bastante populares, ¿no? Sí, yo creo, lo que queremos es que la gente lo conozca. Los que son, hay dos precios, los típicos, unos son de 3€ y otros son de 4€, los más especiales. Y son platos grandes, con 3, 4€ te quedas bien. Luego también hemos puesto una falta de los 5€ de 1€ y la copa de vino a unos 50€. Para que pueda venir todo el mundo y pueda venir toda la oportunidad. Muy bien, entonces, es jueves, viernes, sábado y domingo, después de este último fin de semana, que todos aquellos de personas que están viajando, aquellos envioles, que queráis hacer algo diferente, comer algo diferente, pues sabéis que tenéis la posibilidad de venir aquí a Risco de Capix, aquí probar todo lo que nos ha preparado Roddy Casas.